Fue durante la madrugada del sábado que arribó a las instalaciones de Cruz Roja Delegación Torreón un herido por proyectil de arma de fuego. El lesionado de nombre, Roberto Cifuentes Díaz de 30 años de edad, llegó a bordo de un vehículo particular. Fue ingresado al área de urgencias para ser atendido. El lesionado presentaba una herida en pierna derecha producida por una bala con orificio de entrada y salida. Personal de la Fiscalía del Estado de Coahuila acudió para tomar conocimiento de los hechos. Presuntamente el herido, proveniente de un ejido de Coahuila, se encontraba en su domicilio por la noche. Al escuchar ruidos extraños en su propiedad, salió para ver de qué se trataba. El afectado portaba un revólver, el cual se le resbaló de las manos y el arma, al golpear el suelo, se accionó provocando un disparo que lo lesionó. Sus familiares finalmente lo trasladaron al hospital.